Estamos a esta hora en Nota Exclusiva con uno de los refuerzos, nuevo refuerzo de América Central, Defensa Central. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido a Zona Libre de Humo. ¿Cómo le va? Bueno, buenas noches, bien, bien. Un abrazo, señor. ¿Cómo anda? ¿Cómo va todo? Bien, bien, Oscar. Imagino que muy contento, ilusionado de llegar a un equipo grande de Colombia como América. Sí, sí. La ilusión es grande de un equipo grande como América, todo el mundo lo sabe. Bueno, ahí estamos en la expectativa. ¿Cómo se dio todo para su llegada, la negociación? ¿Hace cuánto vienen conversando con América? No, bueno, como te digo, el amigo Colma estaba trabajando sobre eso y bueno, yo la noticia fue en estos días y estaba tranquilo y bueno, tranquilo en el fondo, pero la alegría era grande. ¿Cómo va esa recuperación de la rodilla? Bien, bueno, salí de Rosario con la alta porque estaba a punto y bueno, ahora solamente darle contenido a la rodilla para estar bien y bueno, tenemos a punto más. Ya, características suyas, Oscar. Bien, como estoy un jugador, bueno, me gusta jugar, me gusta salir jugando, ir fuerte arriba y bueno, esas son las caras de ida que yo tengo. ¿Se ha dado cuenta de cada uno de los refuerzos que han llegado a América, Oscar? Sí, sí, por ahí me he dado cuenta. Dos jugadores más del club que yo estaba anterior y bueno, eso me alegra mucho por el club también. ¿Qué mensaje quiere enviar a la hinchada americana que está por estos días feliz, contenta, ilusionada y sobre todo porque se viene la Copa Libertadores? No, que bueno, que todos juntos, que trabajemos para conseguir el objetivo que queremos y darle la felicidad a una hinchada maravillosa como esa. ¿Cuándo llega a Cali para hacer los exámenes médicos, Oscar? Sí, sí, bueno, mañana viajaré y charlaré para ver cuándo me tocaría hacer eso. ¿Por cuánto tiempo llegaría a la América? ¿Sabe algo sobre ese tema? No, hasta ya no sé nada. Ya, pues Oscar, muchas gracias por atendernos. Es el primer medio con el que usted habla y bueno, le deseamos lo mejor, que le vaya muy bien en América y que todo se logre cerrar para que ya sea vista con la camiseta del equipo Escarlat. Ah, bueno, muchas gracias, amigo, y bueno, un buen abrazo con el día de hoy.